En primer lugar yo tengo que reiterar el dolor, el rechazo, la indignación que producen los hechos que tuvieron lugar. Y manifiesto indignación y rechazo porque lo que sucedió finalmente afecta la credibilidad en una institución centenaria que existe para garantizarle seguridad a los colombianos. No se escuchó nada, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo a usted con mucho respeto, de igual manera a las y los honorables senadores. Saludo también a los integrantes de la cúpula militar y de policía que hoy me acompañan, a los funcionarios del ministerio que están aquí y naturalmente a los colombianos que están siguiendo este debate que es de gran interés para Colombia. Sea lo primero señalar, señor presidente, que comparto el dolor, la indignación y el rechazo a lo que sucedió. Y lo comparto porque es evidente que hechos de esa naturaleza lesionan la credibilidad en una institución centenaria querida por los colombianos y que tiene páginas históricas a lo largo de la historia nacional. Y lo lamento también porque ha lesionado de manera muy severa la infraestructura que se construyó con mucho esfuerzo para garantizarle seguridad a los habitantes de la capital de la República. Lo lamento porque da cuenta de elementos que analizaré con posterioridad y lo lamento porque ha generado dolor en varias familias colombianas y, por supuesto, ha dado lugar a sentimientos de rechazo en virtud de la dolorosa circunstancia que se presentó. En tal virtud, adicionalmente, deseo decirle, señor presidente, que yo agradezco mucho esta invitación. Es una invitación que, como usted sabe, me fue formulada espontáneamente a pesar de algunas afirmaciones en el sentido de que yo la busqué para eludir citaciones de control política, cosa que jamás hago, como le consta al Honorable Senado de la República. Y la agradezco porque la comprendo como una oportunidad, como una oportunidad para reflexionar serenamente acerca de este momento y oportunidad para reflexionar serenamente acerca de los pasos que debemos dar como país, de los pasos que debemos dar como nación y de los pasos que debemos dar como sociedad. Porque al fin de cuenta lo que a todos los colombianos nos interesa es vivir en medio de instituciones fuertes, rodeadas de credibilidad, credibilidad derivada de la transparencia de su actuación y como consecuencia vivir en un escenario en el cual la solidez institucional permita construir conducciones que a todos nos hagan posible vivir y trabajar tranquilamente. Como se trata entonces de una visión constructiva, debo decir que lamento la ausencia hoy de la alcaldesa de Bogotá. Qué bueno hubiera sido que ella también hubiese recibido igual invitación por cuanto habría sido de gran utilidad en este propósito de identificar conjuntamente caminos para escucharla sobre lo que vivió, sobre las reflexiones que hizo, sobre la impresión que ahora tiene sobre estos acontecimientos luctuosos que naturalmente rechazamos todos los colombianos. Y además la considero como una oportunidad muy propicia para mirar hacia adelante y no solamente para mirar hacia adelante, sino para hacer claridad sobre algunos elementos centrales cuyo desconocimiento o falta de precisión pueden llevar a que no se interprete bien lo que pasó, a que no se interprete bien algunos elementos estructurales de la institución a que no se interprete bien lo que es la relación entre la Policía Nacional y el Ejecutivo en los distintos niveles. Debo referirme primero que todo al derecho a la protesta al derecho a la protesta legítima. En esta materia tengo que señalar nuevamente que el gobierno del presidente Duque respeta el derecho a la protesta legítima. El gobierno nacional tiene perfectamente claro que las autoridades y la fuerza pública están instituidas para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El gobierno tiene totalmente claro que las autoridades existen para que quien quiera protestar, quien quiera manifestarse, quien quiera expresarse en forma tranquila, pacífica y democrática pueda hacerlo. Esa es una obligación de carácter constitucional, lo es también de naturaleza legal y en lo que tiene que ver con el gobierno es producto de profundas convicciones, que no son de hoy, sino que se han ido fortaleciendo, madurando y estructurando a lo largo de los años, incluso a raíz de participación en escenarios institucionales de gran importancia para Colombia en materia de construcción de nuevas instituciones, buscando su fortaleza mediante la modernización. Preguntaba el senador Castro que cuáles son las garantías que ofrece el Ministerio de Defensa. Senador Castro, las garantías las ofrece la Constitución o las ofrece la ley. Las garantías las ofrecen los reglamentos, las garantías las ofrecen los marcos legales. Las garantías las ofrecen los marcos normativos. Y en lo que tiene que ver con la Policía Nacional, ¿cómo son de exigentes esos marcos normativos? ¿Cómo es de sólida su base jurídica tanto internacional como nacional? ¿Cómo son de detallados los procedimientos, los pasos, las etapas que deben seguirse en los distintos momentos que deben ser enfrentados por la Policía Nacional en todo sentido? Si se repasa con detenimiento lo que es ese marco, se llegará fácilmente a la conclusión de que todo lo que tiene que ver con la actuación de la Policía está arreglado y tiene fundamento en normas internacionales, además de normas nacionales, como ya lo indiqué. Pero no es cualquier tipo de normas. No es que la Policía Nacional, para efecto de expedir sus reglamentos o expedir sus resoluciones, que reglen lo que debe hacerse en manifestaciones y control de disturbios, simplemente haya copiado lo que son algunos elementos internacionales propios a otras policías del mundo. No. Lo que hace parte de esas normas y reglamentos es consecuencia de un proceso de maduración, de un proceso de educación, de un proceso de análisis y además de un proceso que demuestra lo que es también la humildad institucional de la Policía, la cual buscó para efecto de avalar la solidez y la fortaleza de esas normas, incluso conceptos tan importantes como el del Comité Interamericano de la Cruz Roja. Todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, todo lo que tiene que ver con el uso de las armas, todo lo que tiene que ver con procedimientos, todo lo que tiene que ver con formación de la Policía, está instaurado, está reglamentado y está especificado en la resolución 030-02 del 17, en la resolución 029-03 del 17, en una reciente resolución de este año y por supuesto en otros instrumentos que desarrollan esta estructura normativa de la Policía Nacional. Haciendo referencia a este punto, porque tiene que ver con muchas de las intervenciones de los honorables senadores, yo debo señalar algunos puntos que son de particular interés para mejor conocimiento de la opinión pública nacional. La resolución 030-02 del 17 expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional. La resolución 029-03 del 17 expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por la Policía Nacional. El decreto 4222 de 2006 modifica la estructura de mi defensa y faculta, esto es muy importante desde el punto de vista de la organización de la Policía, faculta al director general de la Policía para expedir dentro del marco de sus competencias resoluciones manuales y reglamentos necesarios para administrar la Policía. Adicionalmente a esto, es fundamental que quede claro también a la opinión nacional que la Policía está facultada constitucional y legalmente para aplicar la fuerza proporcional, diferenciada y razonable. La Policía Nacional coadyuva al libre ejercicio del derecho de reunión y la manifestación pública y pacífica. Y tal como lo señalé hace un momento, estamos hablando de fundamentos de naturaleza internacional, nacional, así como de normas de índole nacional. En lo que tiene que ver con formación y lo que tiene que ver con actualización, en el uso de la fuerza y el acompañamiento de manifestaciones y control de disturbios, esas resoluciones, esas directivas también contemplan lo relacionado con los elementos de formación en esa materia en las escuelas de policía. Allí se imparte permanentemente educación sobre conocimiento del uso de la fuerza. Se imparte educación sobre tácticas y técnicas para la correcta intervención policial. Se imparte formación sobre tácticas y técnicas para el acompañamiento y garantía de manifestaciones públicas y control de disturbios. Y además, se trata de un asunto que está sometido permanentemente al estudio, revisión y evaluación de las necesidades de capacitación. Estamos hablando entonces de una Policía Nacional que no se petrifica. Estamos hablando de una Policía Nacional que está permanentemente atenta a lo que está sucediendo internamente en la institución, claro está. Pero además que está atenta a derivar las lecciones más convenientes y más provechosas de la experiencia internacional en materia de servicio de policía. Es además también importante señalar, para efectos del mejor conocimiento de los colombianos, que todos los miembros de la institución, todos, que participen en procedimientos de acompañamiento, prevención e intervención, en manifestaciones públicas y control de disturbios, deben contar con capacitación en el uso de la fuerza. No es que la Policía Nacional salga a la calle sin haber sido capacitada. No es que la Policía Nacional salga a la calle a ver qué se le ocurre en un momento determinado. No es que la Policía Nacional salga a la calle sin algunos elementos fundamentales de formación en este tipo de disciplinas para efecto de poder cumplir bien la tarea de acompañamiento en caso de manifestaciones y disturbios. Pero también están en esas resoluciones, porque se ponen en duda muchos de los elementos que tiene la Policía cuando está en esa tarea o en otras. También están reglados y regulados y determinados los elementos y métodos técnicos y logísticos que puede tener la Policía cuando sale a prestar el servicio según la naturaleza de la circunstancia que se presente. Y también está regulado lo respectivo, lo que tiene que ver con las armas de fuego. Algunos preguntan, ¿y por qué tenían armas de fuego? Porque pueden tenerlas. Y pueden tenerlas cuando el comandante de la Policía a cualquier nivel, metropolitano, departamental o municipal, toma las precauciones en materia de seguridad de la Policía para las distintas etapas de un eventual proceso, para la etapa de evaluación, para la etapa de ejecución, para la etapa de preparación. O sea que en esta materia también estamos frente a un asunto fundamental y totalmente reglado, que es lo que da el marco para la actuación de la Policía ya de cara a las circunstancias que se le presenten en el momento que corresponda. Los comandantes contemplarán seguridad de grupos antidisturbios y unidades policiales que intervienen en manifestaciones y controles y control de antidisturbios. ¿Y cuáles son, honorables senadores, esos criterios orientadores? Esos criterios orientadores no se los inventó la Policía Nacional. Esos criterios orientadores están consagrados en resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y en resoluciones de la Organización de Naciones Unidas que tienen que ver no solamente con el ejercicio de sus funciones, de quienes tienen el deber de garantizar seguridad, sino también con lo que dice relación con el uso de armas de fuego. ¿Y cuáles son esos criterios orientadores? Esas armas pueden utilizarse al dispersar reuniones violentas o cuando no se pueden utilizar menos peligrosos y en la mínima medida necesaria. Y ahí está esa norma contemplada como obligatoria para todos los integrantes de la Policía que participan en esos procedimientos. Se abstendrán de emplear armas de fuego salvo en las siguientes circunstancias. Eso es lo que quiere decir es que las circunstancias en medio de las cuales la Policía puede hacer uso de las armas de fuego también están definidas y están regladas. ¿Y cuáles son esas circunstancias, honorables senadores? Primero, la defensa propia de otras personas. Segundo, cuando hay peligro inminente de muerte o lesiones graves. Tercero, cuando se trate de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida. Y cuarto, con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro grave y oponga resistencia o para impedir su fuga. Y en quinto lugar, cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Esas son las garantías, honorable senador Castro. Actividad reglada, procedimientos definidos, criterios consagrados en las normas, que repito, son los que con posterioridad, a la luz de lo que son las circunstancias concretas, servirán para determinar el buen uso de las armas de dotación oficial o el mal uso del cual se deberán desprender las responsabilidades individuales correspondientes. Pero no solamente eso. También la Policía Nacional, cuando cumple con estas tareas, tiene que cumplir con los parámetros para el acompañamiento, garantía, prevención e intervención en manifestaciones y control de disturbios. Y aquí también, los comandantes están obligados a impartir una serie de instrucciones antes, es decir, durante la etapa de planeación, durante, es decir, durante la etapa de ejecución y después, es decir, durante la etapa de evaluación. Además de lo anterior, se ha preguntado muchas veces quién dio la orden, ¿eso cómo es? Seguramente pensando en que las órdenes se dan desde arriba para que los policías salgan a disparar y matar indiscriminadamente ciudadanos. Eso no es así, eso no funciona así, eso no es el marco de actuación de la Policía Nacional en lo que tiene que ver, entre otras cosas, con mando y dirección. Y voy a leerlo para que haya absoluta claridad sobre lo que tiene que ver con un tema central en esta materia, que es, repito, el mando y dirección. De acuerdo a las características, la magnitud del evento y la influencia o afectación regional, departamental, distrital, municipal o local del mismo, los comandantes de la región, de la Metropolitana y del Departamento de Policía, responden y asumen como comandantes del dispositivo policial. Por eso, en algún momento, un muy distinguido general de la Policía Nacional dijo, a nosotros nadie nos ordena. ¿Qué quería decir él? Lo que quería decir es que los marcos de acción están definidos y que en el momento determinado de cara a la circunstancia concreta es el policía. El que toma la decisión de accionar el arma de dotación, si lo hizo bien, no tendrá problema y si cometió un error, como lo señaló también ese propio general, responderá ante las autoridades correspondientes, competentes. El doctor Luis Fernando Velasco, mi querido amigo, además, claro que la investigación se está adelantando, querido Luis Fernando, por supuesto que sí, pero además lo está haciendo la policía desde el primer momento. es que desde cuando se conocieron los hechos, la policía inmediatamente puso en marcha los mecanismos internos que tiene, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista de la investigación judicial. Ahí está el informe que rindieron, por lo cual les agradezco, queridos generales, los distinguidos generales de la policía, cuando le hicieron la presentación a este, al Senado de la República. Y esa investigación, claro, que incluye el análisis de las armas. Por supuesto que eso se hizo desde un principio. Se empezó desde los primeros momentos de esta situación tan compleja a analizar lo que se hace con regularidad en la Policía Nacional. ¿Qué es lo que pasa en la Policía Nacional? Cuando un policía sale a prestar el servicio, le entregan un arma y le entregan unos cartuchos y le entregan un proveedor y otros elementos necesarios para la prestación del servicio. Y cuando el día termina o los dos días terminan o los tres días terminan, depende de lo que sea la duración de la misión específica, se presenta, entrega el arma, dice si utilizó o no cartuchos y si los utilizó dice cuántos y si después de decir cuántos tiene que explicar las circunstancias, pues por supuesto que procede a explicarlas. De manera honorable, Senador Velasco, que esa investigación que usted reclama con legítimo derecho, debo decirle que está en marcha y está en marcha desde el primer momento. Y ya tuvo usted oportunidad de escuchar a los honorables, a los muy queridos generales, dando cuenta de estos aspectos relacionados con algunos elementos que naturalmente son centrales para determinar cuáles son las responsabilidades individualmente con posterioridad. Y esto tiene que ver también con los videos. La policía tiene unos videos, empezó el análisis inmediatamente. A raíz de esos análisis fue identificando miembros de la policía. Se iniciaron las averiguaciones con respecto a las circunstancias específicas. Y de ello, por supuesto, van a derivarse decisiones que se tomarán de conformidad con lo que son las competencias propias de la Policía Nacional, porque hay que decirle también a la opinión pública que las competencias de la policía son unas. Las disciplinarias están en la Procuraduría, las penales están en la Fiscalía y, por supuesto, en la Corte Suprema de Justicia en lo que le competa. Adicionalmente a eso, la reforma de la policía que ha sido tratada con tanta insistencia legítima, además, en este debate. Tengo que decirles que ese proceso de reforma va en marcha desde hace varios meses. Y lo digo simplemente como información para quien no la tenga. Con esto lo que quiero señalar es que dentro del espíritu permanente de la Policía Nacional, que busca analizar la situación, buscar nuevos caminos y mejorar procedimientos, se puso en marcha ese proceso de reforma, de modernización y de transformación con una visión estratégica hacia el 2030 que hace parte hoy de la política de seguridad y convivencia que fue presentada por el presidente Duque a los colombianos a finales del año anterior. Se trata además de un proceso de modernización y transformación institucional integral. No se trata de un proceso fraccionado que tiene como elementos rectores los siguientes puntos que voy a leer sin detalles, por supuesto, porque no quiero abusar de su tiempo, pero que darán cuenta de lo que es la integridad de la visión con la cual se está avanzando en este proceso de modernización que, como les dije, queda ya inscrito en la política de seguridad y convivencia. Primero, fortalecer el servicio de policía para el ciudadano en las calles, honorable senador Velasco. Más policías en la calle, más policías cercanos al ciudadano, más policías entendiendo mejor al ciudadano, más policías creando condiciones para ser más querido por el ciudadano. Esa orientación de la policía que usted señaló que le gusta y que, naturalmente, implica que tiene usted, por fortuna para nosotros, una coincidencia con ese elemento de la política de seguridad y convivencia. Segundo, robustecimiento de la dirección de carabineros y seguridad rural. Tercero, actuación con mayor contundencia contra el crimen organizado. Cuarto, adaptación de la educación policial al nuevo contexto del país. Quinto, fortalecimiento de la policía estructural y administrativamente. Sexto, renovación, modernización y transformación de las regiones de policía. Séptimo, despliegue de la policía de turismo, infancia y adolescencia. Octavo, consolidación de la política integral de transparencia policial. Noveno, sostenimiento y aumento de la planta de personal, que evidentemente es una deficiencia que hoy se tiene y a la cual hicieron referencia algunos de ustedes. Décimo, revisión estructural y funcional de la dirección de protección y servicios especiales. Décimo primero, robustecimiento tecnológico de la seguridad y convivencia ciudadana. Décimo segundo, implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Décimo tercero, renovación de los estatutos de carrera. También la preocupación que fue mencionada por varios de los oradores con respecto a la cual la situación de los integrantes de la policía. Catorce, mayor bienestar policial y quince estudios de fórmulas presupuestales para la cofinanciación de la seguridad. Son muchos los elementos que aquí están contemplados, pero menciono alguno. Se me viene en este momento a la cabeza que fue tratado por el senador Petro cuando criticaba el esquema de los cuadrantes rígidos. Pues eso se cambia con la política. Avanzamos hacia los cuadrantes flexibles en búsqueda de que el policía esté donde se necesita y no en el sitio fijo que le fue asignado. En búsqueda de que esté permanentemente presente en las zonas de calor de las ciudades que además no se presentan con las mismas características en todas las horas del día, sino que tienen cambios según la hora particular y la vida y la idiosincrasia y el funcionamiento de las distintas ciudades de Colombia. Ahí hay otros cambios, senador Petro, que también van en marcha, que tienen que ver con la modernización y una visión avanzada del servicio de policía. Tengo que agradecerle inmensamente al honorable senador Efraín Cepeda. No solamente le agradezco sus palabras hoy, sino que me permito expresarle mi admiración por la manera como cumple su tarea parlamentaria. Qué rigor, qué cuidado, qué visión, qué equilibrio en el momento en que plantea temas que son de particular importancia para el país. Y dicho lo anterior, tengo que decirle, honorable senador Cepeda, Efraín Cepeda, que por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con usted en el fortalecimiento institucional y en la unidad nacional que ojalá se genere alrededor de esta reflexión para que el servicio policial sea más cercano al ciudadano, más transparente, más querido, más respetado por los ciudadanos en todas las ciudades de Colombia. Yo conociéndolo a usted no tengo duda, no tengo duda porque lo conoce, no tengo duda de que usted estará dispuesto a participar en este ejercicio de unidad para que los colombianos todos tengamos la policía que deseamos tener. Y honorable senador José Luis Pérez, gracias. Gracias también. Gracias por el alimento intelectual y teórico que usted siempre le da a sus intervenciones. Qué bien definió este particular momento de la vida nacional, ni autoritarismo ni anarquía. Y claro, esto es un asunto de política pública, como usted lo señaló, citando a alguno de sus autores preferidos en esta materia. Pues bien, esta es una de nuestras grandes herramientas, honorable senador José Luis Pérez. Ahí tenemos la política de convivencia y seguridad ciudadana, que además va mucho más allá de los planteamientos tradicionales de la política en estas materias, toda vez que busca la vinculación del sector educativo, toda vez que busca la vinculación de la familia, toda vez que avanza hacia la creación de escuelas de familia, toda vez que se incorporen asuntos relacionados con la salud mental para efecto de garantizar el mejor estar de los integrantes de la policía, toda vez que toca lo relacionado con el reclutamiento, con el entrenamiento, con el reentrenamiento, con las garantías en materia de estabilidad y de normalidad y de tranquilidad psicológica de los integrantes de la policía. De manera apreciada, senador José Luis, que estamos exactamente en la misma línea y tengo la seguridad de que ese marco de política que ya fue presentado por el señor presidente Duque será muy útil para efecto de continuar en el proceso de fortalecimiento de la Policía Nacional. Honorable senador Macías, también muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. En este país hay que dejar esa costumbre de que cualquiera sale a sindicar y a culpar a cualquier ciudadano, endilgándole un delito, sin que las autoridades judiciales se pronuncien. Cuando esa costumbre se va imponiendo, se debilita la institucionalidad, se deteriora lo que tiene que ser la solidez institucional relacionada con la visión de los ciudadanos sobre la estructura, que es la que le garantiza estabilidad. Y además va generando un ambiente inconveniente de afán en la obtención de resultados que muchas veces no son posibles de obtener inmediatamente por la complejidad de los procesos de investigación. Cuando se sale apresuradamente a señalar a alguien como homicida, se está cometiendo un delito. Cuando se sale apresuradamente a señalar a alguien sin que se pronuncien las autoridades judiciales por la comisión de cualquiera otra violación a la ley, se está violando la ley. Y aquí lo importante, lo importante es propiciar el funcionamiento eficaz, rápido y con celeridad de las autoridades judiciales para efecto de que se conozca quién verdaderamente tiene la responsabilidad. Y aquí no puede haber ninguna duda. El gobierno lo que quiere es que se conozca el nombre de los policías que son responsables de haber violado la ley. Si hay policías que cometieron el delito de homicidio, pues hay que condenarlos por el delito de homicidio. Si hay policías que cometieron el delito de lesiones personales, pues hay que condenarlos por el delito de lesiones personales y así sucesivamente. Pero también hay que conocer los nombres y los delitos de quienes hayan sido autores materiales o instigadores de una serie de delitos que están contemplados en el Código Penal y que son múltiples delitos, porque aquí de lo que se trata es de conocer la verdad. Es muy importante que se sepa quién incurrió en daño en bien ajeno. Y esto no es estigmatizar la protesta social, eso es un delito. Es muy importante que se sepa quién incurrió en el delito de daño a bien de uso público. Tampoco es estigmatizar la protesta social, como andan diciendo algunos senadores hoy. Eso es un delito, está contemplado en el Código Penal. Y hay que saber quiénes incurrieron en el delito de violencia contra servidor público, que también es un artículo del Código Penal. Y hay que saber quiénes incurrieron en el delito de porte ilegal de armas. Y hay que saber quiénes incurrieron en el delito de homicidio. Y hay que saber quiénes incurrieron en el delito de perturbación del servicio de transporte. Y hay que saber quiénes incurrieron en el delito de destrucción de vías públicas que afectan el orden público. Y hay que saber quiénes incurrieron en delitos contra la vida y la ingeniería física de los animales. Y hay que saber quiénes incurrieron en el delito de empleo y lanzamiento de sustancias peligrosas. Y quiénes incurrieron en incendio. Y quiénes incurrieron en pánico. Y quiénes incurrieron en hurco, hurco calificado. Y quiénes incurrieron en razonada. Y quiénes incurrieron en concierto para delinquir. Y quiénes incurrieron en instigación a delinquir. y quiénes incurrieran en terrorismo. Esto es lo que el país necesita. Que a raíz de estos episodios se conozca quiénes son los culpables de todos, algunos o cualquiera de esas violaciones a la ley, de manera que aquí, como usted lo dijo, senador Macías, no hay que tener indignaciones selectivas, sino una indignación general. Hay una invitación a que todos contribuyamos porque todos pueden contribuir a que se conozca con claridad los nombres de los responsables y se los judicialice a los autores materiales y a los instigadores. Honorable senador Sanguino, hombre, estaba yo mirando ahora con uno de mis asesores las ocasiones en las cuales he estado en temas de control político, nada que eso de sugerir, que no, que es que yo estoy aquí invitado y que el control político ya en relación con este tema se va a perder. Por Dios, eso es no reconocer el respeto inmenso que le tengo al poder legislativo y la manera como acudo siempre, o cuando soy invitado o cuando soy citado. Hoy estoy invitado. El día que sea citado también me haré presente para dar cuenta de la política del gobierno del presidente Duque y de las acciones en lo que dice relación con el Ministerio de la Defensa Nacional. Honorable senador Castilla, además de este tema de la estigmatización al cual ya me referí, que no tiene nada que ver, porque respetamos profundamente la protesta social, pero cuando se comete un delito o hay la presunta comisión de un delito, pues hay que señalar de cuál presunta comisión de delito se refiere. Trae usted a colación el tema de las masacres. Permítame tocar ese caso. Aquí, a raíz de muy dolorosos hechos que se han venido presentando recientemente en Colombia, algunos han salido con la tesis de que no es que eso se está presentando en el gobierno del presidente Duque y esto que voy a decir no es para eludir responsabilidades en materia de gobierno, sino simplemente para que hablemos del contexto tal como es. Porque la única manera de transmitir mensajes maduros, serios, tranquilos, importantes para el país es dar cuenta de en cuál contexto nos estamos moviendo. E infortunadamente estas masacres u homicidios colectivos, como quieran llamarse, u homicidios colectivos en concurso simultáneo se vienen presentando desgraciadamente para Colombia desde hace muchos años. Y hoy se nos está presentando una circunstancia que no podemos esconder y que no podemos omitir. El telón de fondo de la mayoría de estas masacres u homicidios colectivos es el narcotráfico. Y lo que viene alimentando el narcotráfico es el altísimo número de hectáreas de cultivos ilícitos que se encontró la administración Duque. Y no estoy poniendo el espejo retrovisor, como acostumbran decir algunos cada vez que se hace un contexto. Pero hay que tener claro que si entre el 2013 y el 2017 las hectáreas de cultivos ilícitos pasan de 48 mil a 171 mil, no hay duda de que eso alimenta la producción de cocaína y la producción de cocaína alimenta la violencia y financia a los asesinos de líderes sociales y financia también a los masacradores. Por eso hemos venido diciendo en una actitud que tiene que ver con el más alto interés nacional que es fundamental considerar la erradicación de los cultivos ilícitos como un asunto de seguridad nacional para disminuir hasta terminar los cultivos ilícitos y acabar así con las fuentes de financiación de las organizaciones que en esa ansia criminal de recursos ilegales terminan financiando asesinatos de líderes sociales y financiando masacres. Por supuesto que hay que hacer algunas otras cosas. Naturalmente tiene que ver con aspectos relacionados con el desarrollo económico y social como lo está buscando en este momento el gobierno nacional no sólo a través de los programas que van en marcha sino a través del diseño de nuevos programas como uno que está tratando de diseñarse con los Estados Unidos y que de concretarse implicaría una inyección de recursos muy importante para desarrollo económico y social en esas zonas de alta concentración de cultivos ilícitos. Apreciado senador John Milton claro que sí ¿Cuántas veces no hemos tratado de diseñar las bases de un acuerdo nacional? ¿Cuántas veces incluso en estos debates Feliciano lo recuerda? ¿Cuántas veces en estos debates no hemos identificado elementos que eventualmente nos pueden resultar útiles para avanzar en esa dirección? Y ojalá ojalá logremos como lo proponía también el senador Efraín Cepeda definir elementos que hagan posible que todo el proceso de modernización y transformación de la policía pueda ser consecuencia de ese acuerdo nacional y de ese consenso que es fundamental para la seguridad de los ciudadanos el ciudadano del mundo quiere a su policía el ciudadano del mundo anhela a su policía lo que reclama el ciudadano del mundo es más y mejor policía lo que reclama el ciudadano colombiano cualquiera sea la ciudad es más policía más pie de fuerza es el reclamo legítimo permanente de todas las autoridades regionales y por supuesto que estamos totalmente de acuerdo en que hay que castigar a los culpables en un país decente senador Petro se habrían hecho muchísimas cosas algunas de las cuales tendrían que ver con usted pero yo no voy a hacer referencia a eso porque no me interesa un debate menor lo que me interesa es un debate grande sobre lo que tiene que ser la seguridad de los colombianos lo que me interesa es un debate integral sobre lo que debe ser la policía nacional lo que me interesa es un debate grande y constructivo sobre lo que deben ser los elementos que merecen tener los colombianos para que podamos todos vivir y trabajar tranquilos yo no estoy en el debate de la politiquería senador yo estoy en el debate en mi condición de funcionario de este gobierno y de ministro de defensa estoy en todo aquello que suscite reflexión constructiva y reflexión positiva sobre lo que deben ser los grandes asuntos de la nación vamos a ver que pasa con los CAIS usted ha señalado que ahí se tortura ya están los generales diciendo vamos a ver de que se trata y si hay pruebas concretas hay que presentarlas hay que ayudarle a las autoridades a que adelanten esas investigaciones para efecto de determinar que es lo que ha pasado realmente si es que ha sucedido y créame que esos temas que usted mencionó como de posible reforma de la policía nacional y de acción de la policía nacional son bienvenidos el gobierno está abierto a estudiar ideas el gobierno está abierto a recibir sugerencias el gobierno está listo a analizar tranquilamente las propuestas que quieran hacerse para efecto de construir una mejor policía que le sirva mejor a los colombianos honorable senadora Cabal muchas gracias por su intervención muchas gracias por sus opiniones muchas gracias por esas preguntas que hace que siempre generan una nueva reflexión este país lo que tiene que hacer es generar reflexiones que conduzcan a decisiones y que conduzcan al diseño de caminos de política pública no faltaría más por ejemplo que a raíz de este debate y si hay uno de control político sobre esto bienvenido es no faltaría más que a raíz de este debate no fuéramos capaces de diseñar algunos elementos de consenso y de acuerdo nacional para continuar avanzando para agilizar investigaciones si es del caso para mejorar el servicio de la policía si es de otro caso para incorporar algunos elementos que no hagan parte de la política pública que ya fue presentada aquí lo que le importa a los colombianos es que la policía sea una gran institución como lo ha sido centenariamente que el policía sea cada vez mejor y cada vez esté más cercano y por supuesto que si hay la disposición y la capacidad para actuar de esa manera bienvenido es senador Benedetti la constitución se cumplió se cumplió aquí se lo dijeron los generales aquí le explicaron eso cómo funciona honorable senador Benedetti la constitución nacional es la que regla todas estas normas de procedimiento que de respetarse por supuesto por la el ciento por ciento de los ciudadanos no nos tendrían acá ¿qué nos tiene acá? pues que algunos miembros de la institución lo desconocieron que algunos miembros de la institución violaron las normas los procedimientos y los reglamentos y eso por supuesto genera las situaciones que todos rechazamos todos y que nos tienen acá no solamente expresando dolor malestar e indignación sino mirando conjuntamente la construcción de caminos para que el servicio de policía sea cada vez mejor le agradezco mucho senador Lemus ese llamado a la prudencia y a la mesura le agradezco mucho además ese esa referencia conceptual a lo que ha sido nuestro país cuando después de situaciones de violencia busca la paz e infortunadamente la paz conseguida a través de algunos de los procedimientos existentes genera nuevos elementos de violencia esa es una muy buena reflexión y una muy buena reflexión honorable senador Lemus que yo comparto cuando usted dijo con mucha razón ni abuso policial ni satanización institucional esa frase honorable senador Lemus resume muy bien lo que sería un llamado a los colombianos a los partidos y a las instituciones en este momento en el cual nos duele el crimen que se cometió contra varios colombianos y nos duele el atentado de que fue víctima la institución la institución policial claro que el país está indignado el país ha estado muchas veces indignado honorable senador el país ha indignado siempre con la violencia el país ha indignado siempre con la violación a la ley el país ha indignado siempre con los homicidios y con los secuestros y con la destrucción de la infraestructura civil si alguna característica tiene el colombiano es que se indigna frente a cualquiera manifestación de violencia así ha sido en el pasado y por supuesto que lo es ahora de manera que lo que tenemos que hacer es avanzar en la construcción de mejores elementos que nos permitan a todos los colombianos porque no es a unos colombianos nos permitan a todos los colombianos superar esta situación que nos duele ¿cómo así que el gobierno se niega a actuar senador? afortunadamente aquí en lo que tiene que ver con la policía hubo una intervención muy clara de los generales estos generales no llegaron al cargo de general porque alguien les haya regalado el cargo estos generales tienen hoy ese altísimo rango porque se han dedicado años y años de su vida a sacrificarse en favor de los colombianos y estos generales en cuanto dice relación con la policía nacional están actuando desde el primer momento y además están actuando dentro de los marcos que definió el gobierno nacional a raíz de la nueva política de seguridad y de convivencia de manera que todo este movimiento que va en marcha lo que implica es que el gobierno ha actuado desafortunadamente no podemos decir que ya estamos en el momento perfecto que todo se logró que todo se consiguió no esa no es la realidad de nuestra situación pero tampoco es acertado señalar porque no corresponde a la realidad que el gobierno no ha hecho absolutamente nada y no es verdad que el gobierno niegue el derecho a la protesta no es cierto que el derecho niegue el derecho a la protesta lo digo con inmenso respeto todo lo contrario la fuerza pública garantiza siempre el derecho a la protesta pacífica en Colombia hemos visto caminar tranquilamente y expresarse tranquilamente muchos colombianos en distintas ciudades de Colombia cuando lo hacen en forma pacífica y tranquila pero el gobierno tiene la obligación constitucional y legal de actuar con las herramientas legítimas del Estado para hacerle frente a los hechos de violencia de vandalismo y de terrorismo nadie puede decir que el gobierno está promoviendo el odio y es mejor no hablar de esos temas porque aquí de lo que se trata es de promover elementos que nos permitan en este tema quiera Dios que ojalá eso sea posible para avanzar en todos los procesos de modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional en beneficio de todos los colombianos me dicen que alguna mención que hice a la intervención del senador Lemus no fue escuchada se interrumpió con su venia voy a repetir lo que dije porque no quiero señor presidente que el senador Lemus quede sin escuchar lo que mencioné con respecto a su intervención valoro mucho senador Lemus ese llamado que usted hizo a la prudencia y a la mesura y valoro mucho además que en una frase definió bien el espíritu de estos días en cuanto dice relación con ese equilibrio constructivo que debemos tener para efecto de avanzar en la construcción de los elementos que necesitamos para que los colombianos puedan vivir y trabajar tranquilos cuando usted dijo ni abuso policial ni satanización institucional definió muy bien este momento y yo le agradezco que lo haya hecho porque eso es ese es exactamente el equilibrio que en este momento debe tener el país honorable senador Bolívar ya creo que con varios temas que he tratado me refiero a lo que usted ha señalado de manera que le ruego el favor de que me permita y lo hago con respeto omitir menciones directas porque varias de las cosas que usted trató han sido ya materia de referencia en esta intervención que ya empieza a ser larga razón por la cual quiero concluirla a la mayor brevedad lo mismo le digo a mi querida amiga la honorable senadora Aida Bella usted hizo referencia a que fuimos compañeros en la constituyente yo sigo con el espíritu constituyente entre pecho y espalda mi querida Aida es una de las experiencias más importantes de mi vida en materia de construcción institucional y los elementos centrales siguen teniendo vigencia razón por la cual lo que nos corresponde hacer ahora que estamos cerca de la celebración de un nuevo aniversario de la promulgación de la constitución del 91 es ver cómo se modernizan y se atenúan a las nuevas a las nuevas circunstancias muchas gracias honorable senadora Idelis Araso por sus expresiones siempre escucharla es refrescante es refrescante escuchar a una líder política y espiritual hablar de el respeto de la armonía de dejar de lado del odio de inspirarse mejor en el ánimo de construir de rechazar los abusos ese es el espíritu que ojalá logremos construir en Colombia en medio de tantas dificultades y con respecto al senador Valencia yo tengo que decirle que admiro siempre y de verdad que admiro siempre esa serenidad con la que plantea los temas y ese llamado permanente que hace a la superación del cúmulo de odios como él mismo lo señaló y a la construcción de mejores posibilidades de convivencia no puedo terminar sin señalar lo siguiente unos policías mataron a un ciudadano colombiano deshonraron el uniforme violentaron las normas de comportamiento ético desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución en relación con ello ya se están tomando las decisiones y por supuesto que la policía está dispuesta a continuar contribuyendo al mejor avance de las investigaciones para que las autoridades penales tomen las decisiones que correspondan según el nivel de responsabilidad que tengan y de igual manera se viene actuando con otros policías que puedan estar presuntamente involucrados en violaciones a la ley o desconocimiento de los reglamentos y la policía como lo ha hecho dentro de sus competencias hasta ahora continuará haciéndolo porque a la policía lo que le interesa es ser cada vez mejor en beneficio de los colombianos sobre eso no hay duda pero no podemos perder de vista tampoco lo que pasó porque aquí también hay que tener claro quienes incurrieron en cualquiera de la larguísima lista de delitos que tuve oportunidad de mencionar que hubo un ataque masivo premeditado y doloso contra la policía colombiana nadie puede dudar es que destruyeron el 50% de los CAI de la ciudad de Bogotá es que quienes cometieron esos delitos pueden estar incursos en el delito de tentativa de homicidio contra los policías que estaban en los CAIs además del delito de ataque a servidor público es que estamos hablando estamos diciendo que en promedio en cada uno de esos CAIs podía haber dos policías es decir estamos hablando de 140 policías y estamos además hablando de lo que pasó en las estaciones de policía donde no solamente había policía sino que había personas detenidas los bárbaros los violentos que atentaron contra esas estaciones no solamente incurrieron en un delito contra los policías sino eventualmente también contra las personas detenidas porque pusieron en peligro la vida de esas personas de manera que aquí lo que conviene es tener claro que eso no fue casual a mí que no me vengan con la historia de que no que eso fue una reacción instantánea instantánea una reacción que lleva a la destrucción de la mitad de la infraestructura en materia de seguridad de la capital de la república y que además se hace mediante la comisión de una larguísima lista de delitos incluido el delito de tentativa de homicidio lo que conviene lo que conviene lo que el país necesita lo que los colombianos reclaman es que se deriven las responsabilidades en cabeza de los policías que hayan violado la ley y se deriven las responsabilidades en cabeza de los ciudadanos colombianos que hayan incurrido en cualquiera de esos delitos y dicho lo anterior tengo que reiterar que la posición del gobierno siempre sin duda y sin vacilación es respetar la protesta pacífica porque para eso está instituida la fuerza pública rodeemos la policía nacional contribuyamos en el mejoramiento de su estructura y de su funcionamiento rodeemos la de solidaridad y creemos condiciones para que esa institución centenaria sea cada vez más legítima en la medida en que la transparencia sea la fuente de su legitimidad gracias presidente